Hoy soy yo el que les va a hacer el video a ustedes porque Urbano Yuri DJ está enfermo ¿Qué tú crees? ¡Qué hola mi gente! ¡Qué hola mi gente! Mi nombre es John Mel, soy el primito de Urbano Yuri DJ Yo soy el que le va a traer el chisme de hoy Lo primero es que a Jericho Forever le avisa a sus seguidores Sobre sus planes de sus nuevos conciertos Exclusiva del primito de Urbano Yuri DJ ¡Vamos! Estoy súper contento porque los últimos tres conciertos que hice fueron soldados Y ya estoy preparando para las personas que están preguntando ¿Cuándo voy a cantar próximamente en Miami? Estamos preparando un show a lo grande para todo mi público de Miami Y los que se quieran dar cita de West Palm Beach, de Tampa, de donde sea Estén pendientes a mis redes sociales porque próximamente les vamos a decir ¿Cuándo va a ser el concierto? También les tengo una buena noticia En octubre o noviembre ya está a 90% confirmado la gira de Jericho Forever Va a ser chiquitica, no va a ser una gira muy grande Porque es para empezar a calentar los motores por la parte del territorio de Europa Pero próximamente, con el favor de Dios, vamos a estar por allá haciendo el show Y luego vamos a estar nuevamente en mayo Donde vamos a estar haciendo todos los festivales Jericho Forever, los quiero mucho, gracias por el apoyo Y ustedes saben dónde estamos Lo segundo es que Yomil informa sobre su nuevo remix Llamado Give Me To Me Exclusiva del primito de Urbano Yuri DJ ¡Dale! Hola mi gente linda Bueno pues nada, les tenemos una gran sorpresa este próximo viernes Mi hermanito DJ Chino me llamó y me dijo que este viernes sale el remix de Give Me To Me Ustedes saben que es la canción que tenemos junto a BeatBull Pero, una gran sorpresa Tienen grandes invitados en este remix Invitaron a La Perversa, invitaron a Nino Freestyle Y invitaron a Larry Over Así que esto es una gran sorpresa Chino Tú como siempre mi hermano, impresionándonos De verdad que vaya Muchas gracias verdad por el apoyo, por esta gran colaboración Y pues nada mi gente linda No se pueden perder este remix Que va a estar disponible este viernes en todas las plataformas digitales Ya lo saben Pitbull, Johnny Danny, La Perversa, Larry Over y Nino Freestyle Y el chino en la casa papi Los duros Estamos activos Muchas bendiciones Así que los esperamos todos este próximo viernes Para que puedan disfrutar de este palo Que va a estar en la avenida Bendiciones, parte de los más duros de Cuba Estamos activos Lo tercero es el estreno del día de hoy A manos de Chiquitón Llamado Rico a la mano Que puedes encontrar aquí En su canal de YouTube Suscríbete Dejale el like Descarga el video que te traigo a continuación Exclusiva de Yosmel El primito de Urbano Yuli DJ Dale Cuando la ubicación dice que está aburrida Junto con una foto besando a la amiga Siguiente es Que Michelle Boutique Deja bien claro Su posición referente a las mujeres Que quieren cantar En el género urbano Exclusiva de Yosmel El primito de Urbano Yuli DJ Vamos Veo muchos canales de YouTube Haciendo comparaciones Entre mujeres Y yo creo que eso no está bien ¿Sabes? No creo que esté bien Comparar A las artistas Y más Si son mujeres Que al final Todas tienen el mismo objetivo Yo sé que hay Dos o tres Que piensan que es bueno Generar polémica Antes de pegar un tema Y es todo lo contrario Yo creo que Yo creo que Antes de tu Generar alguna polémica Tienes que pegar un tema ¿Sabes lo que te he dicho? Para que tu polémica Sea creíble Porque si tú No existe En el plano musical Si tú No existe Si ¿Sabes? Si tú no has Si tú no has Hecho que tu público Te tome en serio ¿Cómo vas a generar Una polémica? O sea Esto es Esto es un consejo Que yo doy ¿Me entiende? Para todas las personas Yo puedo darlo Porque llevo más de Más de cinco años En muchas polémicas Pero también llevo Más de cinco años Teniendo Resultado en lo que hago Yo puedo ser Todo lo que ustedes quieran Yo puedo ser Un ingrediente Yo Como ustedes dicen Mucha gente dice No Yo puedo haber perdido la humildad Yo puedo No sé Yo puedo ser un feo Un cabezón Un diente de sal Pero lo que sí Soy Es un tipo exitoso ¿Ok? En todo lo que hago En todo lo que he hecho Siempre He llevado A que me rodea Al máximo Y yo creo que eso Es lo que Realmente le importa A las ochenta y cinco mil personas Que me siguen Y no me dejan de seguir ¿Ok? A la gente Lo que le gusta Es resultados A mis artistas Lo que les interesa Es resultados Y gracias a Dios Yo lo tengo En todo lo que hago Me he metido en paquetes Y me hice el número uno En los paquetes ¿Sabes? Y hice manager Y mi grupo ahora mismo Es el más grupo de Cuba De cero a cien ¿Ok? Y yo empecé con ellos Desde cero Es decir que mi resultado Está ahí Yo estoy apto Para generar cualquier tipo De polémica ¿Sabes por qué? Porque yo tengo Resultado en lo que hago ¿Me entiendes? Vamos con lo siguiente Se recuerdan que mi primo Le puso En un video Cuando chocolate Le tiraba A flor de Cuba Les traigo Un pedacito Para que se acuerden Exclusiva Del primito De urbano Yuri DJ ¡Dale! Ahora sale la otra Esa por allá No, la hueña del reparto Que era de vida tuya Esperate un momento Serio Que hueña del reparto No Este tema Lo tengo que tocar Porque es así Mira mi vida Tú sabes todo Lo que yo pasé Para decir que soy Red de reparto Que hueña Ya lo escuchaste Prepárate Porque flor de Cuba Le respondió como nunca Al rey del reparto Exclusiva De Josmel El primito de urbano Yuri DJ ¡Dale! Antier Estaba yo en mi Facebook Y como siempre Las personas Me mandan mensajes Y me dicen Entra a este video En el minuto 20 Hablan de ti Cuando entró el video Era una directa De el señor Chocolate El rey del reparto Junto a mi ex El padre de mi hijo Michelle Boutin Cuando yo miro la directa Está Chocolate hablando De su vida De todo lo que ha pasado De todos sus problemas Que ha tenido Su sacrificio Y dice así Despertivamente Porque esta Que dice ser la dueña Del reparto Ya no es dueña De nada Dale por ir para allá Vea anda Que tú no sabes Lo que yo he pasado Mira te voy a decir Una cosa Señor Chocolate Lo que usted ha pasado Lo ha pasado Porque usted ha querido Porque si usted viola A una menor de edad Usted va a preso Si usted Entra a golpes A una mujer Y la encierra en un sótano Y la amarra por tres días Usted va a preso Pasar Es Tener una madre enferma Nacer con una discapacidad Eso es pasar Cosas que uno no elige Pero ser Un golpeador Ser hasta drogadicto Eso Son cosas que uno elige Y son problemas Que tú no sabes Porque tú no me conoces Pero yo también Tuve problemas De adicción Y lo sabe Todo el que me conoce Y las consecuencias De mis problemas De adicción Han sido Nefastas Han sido graves Y nadie De los que está aquí Ni nadie De los que me siga A mí por Instagram Sabe lo que yo paso Día a día Y sabe Actualmente Cuál es la consecuencia De mis problemas Y de mis malas decisiones Por las cuales Lucho Y batallo Día a día Entonces Las consecuencias De mi adicción No son sacrificios Que yo he pasado Son consecuencias Por mi mala cabeza Entonces Las consecuencias De tu mala cabeza No son sacrificios ¿Ok? Segundo Tú dices que tú eres El rey del reparto Ese es tu nombre Tú lo creaste Cuando tú has Colaborado con una mujer Cuando tú le has dado Apoyo a una mujer En el género repartero Primera vez que vienes A hablar de una mujer En el género del reparto ¿Sabes por qué viniste A hablar de mí? Por el nombre Que yo me puse Porque muchas mujeres Que te admiran Que te siguen Y que son fanáticas a ti Estoy segura Que te han escrito Para colaboraciones Y usted nunca Porque eres un machista Porque no respetas A las mujeres No las quieres Tú nunca habías hecho Has hecho un featuring Ni siquiera Vaya yo sé Que después de esto Tú vas a hacer Un featuring Con una mujer Entonces señor chocolate El nombre Que yo me ponga a mí Es el nombre Que yo decida Mañana No mañana no Es más Te cuento algo Ya comencé El proceso Para legalizar El nombre Y la marca La dueña Del reparto En Cuba Mi abogada Hoy comenzó El proceso Para el nombre La dueña Del reparto En Cuba Es mío Legal Y quien lo use Tiene consecuencias legales Entonces El nombre Y el eslogan Que yo escoja A ti no te tiene Por qué afectar Al contrario Deberías estar orgulloso Tú sabes Qué es lo que pasa Que tú eres una persona Muy egoísta Y que tú no quieres Que nadie triunfe Y que nadie sobresalga Por encima de ti Por eso cuando el camel Decía Suelta la corona Que es mía Te fajaste con él Por eso cuando el chulo Empezó a sobresalir Más que tú Te fajaste con él Porque tú quieres ser El centro Y déjame decirte algo Eso que tú has logrado A ti nadie te lo va a quitar Y el trono en el que tú estás A ti nadie te lo va a quitar Porque los méritos No se borran Y porque venga una muchacha Y ponga un eslogan Que a ti te afecte Tú no vas a dejar De ser el rey del reparto Porque el reparto Tú lo creaste Tú eres el rey del reparto Si mañana te da la gana De ponerte El papa del reparto Eres el papa del reparto El olofi del reparto Eres el olofi del reparto Entonces vas allá Y acaben de entender Todos los que me están mirando Y todas las artistas Y todas las mujeres Que me están tirando Todos los días Que no pueden dormir Pensándome Que Flor de Cuba Es una artista Ese es un personaje El personaje de Flor de Cuba Y el eslogan de ella Es la dueña del reparto Aquí Yomil dice Lo más pegado de tu Cuba El insurrecto dice El mejor bolígrafo De la república El otro dice La reina del reparto ¿Por qué nunca Te había molestado La reina? Si la reina va Directamente contigo Tú eres el rey del reparto Y muchas mujeres Dicen ser las reinas Del reparto ¿Por qué nunca La había afectado? Ah, porque la palabra dueña Tiene peso Tiene peso Es una palabra Que tiene peso No es mi culpa Que tú no sepas ni hablar No es mi culpa Que tú no sepas De palabras y de significados Ponte el propietario Del reparto Ese es tu nombre El propietario Porque según tú Tú eres el único Que puede ser el dueño del reparto Entonces no hables más de mí Lo que tienes que hacer Es hacer un featuring Con una Que debería darte vergüenza Vergüenza Habría darte Que en tus 13 años De carrera artística No has hecho un featuring Con ninguna mujer Que cante el reparto Ya lo escuchaste Ya lo escuchaste ¿Qué tú crees de esto? Déjame tu opinión En los comentarios Yo soy Jormel El primito Urbano Yuri DJ Suscríbete Suscríbete Dame un like Un dislike Y como siempre le digo ¡Nos fuimos!